Bienvenidos al segundo programa de Pensando la Cosa. Vamos a hablar del conflicto y vamos a hablar de la técnica. Cuando hablamos de conflicto, hablamos de la vida que se agita. Hablamos de las turbulencias que paradójicamente compartimos, ese prefijo con, de la palabra conflicto, nos pone en común, conservando tensiones irreductibles. Al mismo tiempo, el conflicto también nos habla de la no coincidencia con nosotros mismos y con el mundo. Y también sentimos que políticamente corremos el riesgo de cristalizar de formas maniqueas el conflicto. O incluso, peor aún, de negarlo. Bueno, en ese sentido nos vamos a preguntar cómo se articulan los niveles ontológico, histórico y situacional para pensar el conflicto y para pensar las matrices técnicas que gobiernan la sensibilidad de nuestro tiempo. Acabamos de publicar, está recién salido del horno, El ojo del conflicto de Miguel Benazayag y Angelique del Rey. Así que, bueno, podemos arrancar por ahí, si te parece. Muy bien, sí. Bueno, hola, gracias por la invitación. Mira, cuando vos empezás hablando, diciendo conflicto y técnica, en realidad, si cada época tiene un eje epocal que caracteriza lo que está pasando, y que pasa a todos los niveles, el más individual, el más social, científico, conflicto y técnica podría ser un sinónimo de, como yo llamaría, el eje central de nuestra época, que es la contradicción entre existir y funcionar, ¿verdad? O sea, nosotros estamos en un mundo que nos propone cada vez más funcionar, ¿verdad? Funcionar. Y que no entiende por qué la gente no querría funcionar. Y nosotros mismos tenemos una ética de funcionar, nos gusta vernos funcionando, ¿no? Y funcionar implica existir cada vez menos, porque existir, claro, es el conflicto, es esta desacomodación con uno mismo, ¿no? Es esto nunca ser la cosa, ¿no? O sea, es un devenir permanente, ¿no? Las fallas. Y entonces nos proponen cada vez más funcionar, funcionar como un aparato técnico, ¿no? Y una de las diferencias sería efectivamente de que en el funcionar no hay sentido, ¿verdad? O sea, la técnica, como decía Marx, que aparte me enteré que era el aniversario del nacimiento, no sé si le van a hacer una torta. Una gran torta. Marx dice que el dinero de repente no es más un medio, como era en la antigüedad o en el mercantilismo, sino que se transforma en un fin en sí mismo, ¿verdad? O sea, el medio... Es un fetiche. Claro, el medio deviene un fin y un fetiche, ¿verdad? Y con la técnica pasó lo mismo, ya pasó, ¿verdad? O sea, la técnica, no se puede comprender la técnica, no se puede entender la relación entre los humanos y la técnica, y los bichos, a pesar de ellos, y la técnica. No se puede más entender eso como diciendo, pero ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve la lapicera? No te sirve para nada, o sea, en realidad la técnica captura lo vivo como segmentos, ¿verdad? Para funcionar. Entonces, el objetivo de funcionar es funcionar. Por eso hay una cosa un poco naif, comprensible, pero que es impotente, que decir, pero ¿para qué sirve andar hablando todo el tiempo por teléfono? ¿Para qué sirve andar corriendo? ¿Para qué sirve? Y habría que poder darse cuenta de que la pregunta ¿para qué sirve? no nos permite comprender nada de lo técnico, ni del funcionar, sino que hay que ver cómo funciona. Y el existir, bueno, el existir es esta otra cosa, el existir es esta desacomodación de sí con sí, ¿verdad? O sea, a mí me gusta mucho porque era realmente, como dicen, santo de mi devoción, era Sartre, ¿no? Y que tuve suerte cuando llegué a Francia de conocer a Sartre en el último tiempo de su vida, qué sé yo. Todos nos acordamos, hay un pasaje del Ser y la Nada que todo el mundo se acuerda, aunque no haya leído el Ser y la Nada, ¿no? Es como la Madelena de Proust, ¿no? O sea, nadie... Ahí no leyó, pero todos han leído. Pero se acuerdan la Madelena de Proust. Bueno, lo podés googlear hoy. Claro, lo podés googlear. Hay ese pasaje donde el mozo de bar, Sartre describe un mozo de bar y dice, bueno, él se cree o se toma por un mozo de bar, ¿no? Y dice, y en realidad es un mozo de bar, pero es un problema tomarse por un mozo de bar, ¿verdad? Porque ningún mozo de bar es un mozo de bar. Entonces ahí lo que hace Sartre, le dice, la diferencia entre un mozo de bar y un mozo de bar es inmensa y está hecha de nada. Claro, nada, la nada. La negación, ¿verdad? La negatividad. Entonces, existir es eso. Existir es que vos nunca sos lo que tú en sí, lo que tu diploma, tu etiqueta, tu color de piel, tu sexo, tu género, es. Sino que ser es que todo eso está en permanente devenir, peligro, tensión, ¿verdad? Bueno, y la falla, la falla. O sea, vos vas para el lado que va la cosa, ¿no? Entonces el funcionamiento dice que no. Yo te doy un ejemplo que trabajamos con Angelique del Rey, que ella hizo una investigación y un, no sé si vos lo viste el documental, que hizo sobre los sordos, sobre el implante coclear, lo habías visto, ¿no? Sí, que rechazan el implante. Claro, son sordos que rechazan el implante. Se puede ver en YouTube, está la película Angelique, que se llama Esos sordos que no quieren oír, ¿no? Y son los sordos que rechazan el implante coclear. Y era muy, muy interesante ese estudio, ese trabajo, porque, claro, si vos tenés un implante coclear, vos funcionás mejor. Entonces, si vos te ponen un PESMECER, vos estás contento. Si vos estás paralizado y te pueden permitir caminar, estás contento. Pero de repente aparecieron los sordos estos y dicen, yo no quiero que me mejoren, ¿no? Entonces fue muy interesante porque es la primera vez, a nuestro conocimiento, que una población toda entera, sin ningún contacto entre ellos, en diferentes países del mundo, etcétera, dicen, pero lo dicen de una manera así, empírica, empírica, o sea, sin ninguna teorización. Nosotros tuvimos que ir a teorizarles, ¿no? O sea, un poco. Y dicen, mira, nosotros queremos existir como sordos. Y no le cabe la menor duda de que vos funcionás mejor con un implante coclear. ¿Pero para quién? Claro, ¿para quién? Ya no para ellos. Claro. Entonces, yo cito este ejemplo porque para nosotros fue un ejemplo de escuela, por eso hemos trabajado años durante eso, Angelique hizo la película, porque es muy raro, es muy raro que alguien, sinceramente, no ideológicamente, diga, porque nosotros podemos agarrar y decir, yo no uso celular, por ejemplo, te van a decir todo el día, pero si tenés un celular, funcionás mejor. Y es difícil decir, pero yo no tengo como objetivo solamente funcionar. Es difícil. Y ese desafío un poco, ¿no? Sí. Yo, en realidad, la primera cuestión que pensaba en relación a estos distintos niveles, siempre vuelvo a un mismo texto que me parece que es como un texto fundacional, que es el malestar en la cultura del Freud. Esa frase que él dice en algún momento, dice, ¿cómo puede ser que en el comienzo del siglo XX, un siglo que ya ha descubierto todo, que ya ha bajado la mortalidad infantil, que permite viajes transatlánticos, sea en el momento en el cual las mejores, todos los descubrimientos ya están hechos, sin embargo, el hombre siente malestar. No, esa sería como la hipótesis de malestar en la cultura. ¿Cómo puede ser que a mayores descubrimientos tecnológicos, y se supone mayor sociedad de confort, exista mayor malestar? Y en realidad me parece que el intento de analizar ese malestar se ubica justamente en ese vacío, en ese cuantos mayores descubrimientos hay, en realidad lo que hay es, por un lado, la impronta funcionar mejor, pero por el otro lado, este tipo de, podríamos llamar, no sé, hiato insondable que en realidad sería imposible de llenar. Esa me parece que es como la primera cuestión. Freud, en algunos casos, se toma como el padre del psicoanálisis, pero me parece que más que el padre del psicoanálisis, es el padre de una gran teoría social que aún los psicoanalistas muchas veces no tienen muchas ganas de pensar. De hecho, siempre dicen que el psicoanálisis es una teoría intersubjetiva y no una teoría social. Freud tiene tres textos sociales, entre los cuales está el malestar en la cultura, que es un texto de verdad fundacional para pensar el problema del malestar relacionado con la tecnología que va mucho más allá del celular o el barco o el avión. La segunda cuestión que me parecía interesante, usé el marcador. Igual me pasaba una cosa en relación a usar el marcador, que sentía que mientras vos hablabas, si yo estaba pensando lo que iba a decir, me desconcentraba de lo que seguías diciendo y que en realidad nuestras conversaciones muchas veces, mientras el otro habla, uno está pensando que le va a contestar y no lo escucha. Así que justamente cuando pensé en para qué sirve el marcador, puede tener un efecto contraproducente porque uno va escribiendo y está pensando qué va a contestar. Bueno, no tal pie fue eso. La segunda cuestión en relación a para qué sirve, pensaba que es una pregunta muy... Yo trabajo con nuevas tecnologías, redes sociales, el problema del celular adosado al cuerpo como prótesis y hay una idea muy esquizofrénica justamente en relación al uso porque al mismo tiempo que no podemos vivir sin estos pequeños aparatitos y cada vez más hay como una especie de, como diría Sloterdis, queja humanista en relación a qué barbaridad todo el día con el celular. Pero es esquizofrénico porque al mismo tiempo dependemos de él. Entonces siempre cuando... También te tengo como una posición muy sloterdisqueana en ese sentido de decir no solo es contradictorio sino que es hipócrita quejarse del para qué sirve. Si estamos todo el tiempo usándolo, aún cuando uno podría pensar que el celular que fue inventado para hablar por teléfono, lo que menos hacemos es hablar por teléfono. Lo que más hacemos es cada vez bajar más aplicaciones, dependemos mucho más de él. Pero al mismo tiempo aparece esta idea de queja humanista que me parece súper interesante para analizar porque da cuenta de ese malestar, como si el malestar freudiano se actualizara en la queja por la dependencia de los aparatitos. La tercera cuestión, que me parece que está en relación a lo que vos planteabas, era justamente el lenguaje, volviendo a Freud, Freud descubre que es el habla lo que finalmente cura los síntomas, la cura por la palabra. ¿Por qué? Porque ese se habla que intenta comunicarse en ese lugar del malestar. Y pensaba que en la actualidad, si bien hay un montón de nueva jerga en relación al uso de las nuevas tecnologías, hay un libro que se llama Googleame, hace... Bárbara Cassin. Es un libro que tiene menos de 10 años, no me acuerdo en qué año, creo que es del 2000... No, un poco más de 10 años, creo 2005, 2006, es bastante incipiente. Ah, bien. Un libro que lleva como título la palabra Googleame, no sé si entienden cómo se van construyendo nuevas jergas y al mismo tiempo vuelve a aparecer ese lenguaje que no termina como de llenar ese hiato. Y la última cuestión que me parecía súper interesante en relación a los implantes cloacocleares, no sé si lo conocen a Nail Harvison, que es el primer Cyborg, es un inglés que nació con un problema de daltonismo. Y en realidad lo que él diseñó es una antena que le permite escuchar los colores, es decir, no es que los ve, sino los escucha. Sí, claro, por supuesto. Entonces, no es que él suple una falta, él inventa una nueva percepción para eso que no tiene. En realidad fue muy interesante el caso de Nail Harvison porque suscitó todo un problema político porque él cuando se fue a sacar la foto del pasaporte tiene implantada la antena en el cráneo. Y las autoridades no lo dejaban sacarse la foto porque se supone que cuando uno se saca la foto del pasaporte si vos tenés anteojos te los tenés que sacar. Y entonces fue todo un debate alrededor de que no le dejaban renovar su pasaporte porque tenía la antena. Finalmente, bueno, hicieron una solicitada, académicos, gente prestigiosa de todo tipo y finalmente lo dejaron sacarse la foto. Y me parecía súper interesante ese caso porque fue como el segundo paso de los sordos que no querían escuchar, diciendo, yo sé que tengo una falencia, pero yo no le quiero suplir como ustedes creen que la tengo que suplir, que sería, no sé, un implante de córnea que le permitiera ver los colores. No, yo los quiero escuchar. Me parece que es como un paso más allá de esta normalidad que vos planteabas. Un nuevo híbrido. No, en ese sentido, claro, que es el laburo que yo hago, no solo la libertación, pero en realidad ves, por ejemplo, los sordos, ellos no son tecnófobos para nada. Ellos lo que dicen es, vos por ejemplo, como sordos, si podés tener aparatos que te permiten escribiendo, que salga sonido para contactarte con los escuchantes. Para que los otros puedan escuchar lo que vos escribís. Por supuesto, o sea que el asunto es que el implante coclear es el modo uniforme, que determina un en sí codificable. O sea que dice, un sordo es alguien que le falta el oído. Entonces ellos dicen, no, a mí no me falta nada. Si usted, podemos inventar algo que a mí me facilite la vida, perfecto, pero a nadie le falta nada como esta lista del humano completo, que es el presagio del humano aumentado. Exactamente. Pero con respecto a lo que decías del humanismo, o sea, claro, yo soy muy crítico y soy amigo, bueno, porque inclusive la prefacia del libro la hizo un amigo, Jean-Michel Besnier, que es un filósofo francés, que trabaja sobre el hombre disminuido, etc. Él es humanista, entonces yo la crítica que le hago, le digo, ustedes están mirando el futuro con un retrovisor, ¿entendés? O sea, la hibridación ya es un hecho, ya es un hecho total. O sea, inclusive yo todos mis trabajos de investigación durante años fueron, siguen haciendo, ¿no? Para ver esta hibridación a nivel de cerebro, pero no solamente, ¿no? Pero bueno, a nivel de cerebro yo trabajé mucho. Entonces la cuestión no es de decir el hombre del humanismo. El hombre del humanismo, ¿viste? Es todo y nada, o sea, tiene cosas buenísimas como tiene un horror, ¿viste? O sea, cuando uno mira el humanismo desde África, por ejemplo, de América Latina, el humanismo es el colonialismo, el humanismo es el racismo, el humanismo es, ¿no? Sí, la eugenesis. La eugenesis, el humanismo es la mundialización. A la vez el humanismo también es la primera vez que aparece la idea misma de la emancipación, ¿no? Eso también yo le digo a los amigos que están en la decolonización, ¿no? Que la decolonización, la decolonización, yo comprendo perfectamente y comparto muchas cosas, pero ojo, porque el occidente también es el feminismo, ¿verdad? O sea, el occidente es la primera. Bueno, en ese sentido, el hombre del humanismo ya fue. Nuestra pregunta es, en esta hibridación, ¿qué es lo que va a emerger como nuevo bicho? Claro. O sea, que es un poco la preocupación de algunos colegas y mía en la investigación, que tratar de comprender cómo en esta hibridación, que por el momento se pasa como una colonización, ¿no? De la parte de lo técnico que coloniza y nos hace funcionar. La pregunta muy, digo, de una forma naif, así, directa, la pregunta es cómo nosotros podemos ir hacia una hibridación que exista, ¿ves? Y no que funcione solamente, ¿entendés? Es posible eso. Y, mirá, yo personalmente digo, si eso no es posible, apagamos la luz. Claro. Porque, como la hibridación es inevitable, el asunto es cómo lograremos una hibridación que no... porque para lo vivo y para la cultura como parte de la vida, el dominio del funcionamiento, un dominio ni siquiera total, pero un dominio demasiado fuerte del funcionamiento sobre el existir, es absolutamente destructor. Sí. Entonces el asunto es, sí, nosotros tratamos de trabajar en el sentido, tratamos de encontrar dónde, en qué sectores de la vida, de las actividades sociales, qué sé yo, dónde la cultura, lo vivo, puede apropiarse. No es tan inimaginable, ¿viste? No, 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 no. Es como esa zona de imprevisibilidad de la técnica, ¿no? Habría que preguntarse si... ¿Cómo vos ponés la zona? Porque la técnica no la tiene, ¿no? O sea, cómo... No, no, claramente, pero cómo ese mundo tecnificado, a lo mejor no es la imprevisibilidad de la técnica, es cómo el mundo tecnificado, desde las cosas más básicas hasta los estudios más sofisticados, permiten, ¿no? Como ese lugar de imprevisibilidad. Absolutamente. De esta idea de, bueno, ya no podemos pensar en el humanismo como rector de las ideas del yo, de la conciencia de sí, de la adecuación de un sujeto con lo que se representa. Sí. Bien. Pero este nuevo, este nuevo hombre, ¿no? No, bicho. Bueno, vamos, ahí está. Sí. Es un bicho, ¿sabes por qué es un bicho? Porque el bicho que se está formando, que está apareciendo, es una hibridación entre ecosistema, máquina, humano, cultura y animal. Claro. Viste, o sea, esta hibridación... Yo te doy un ejemplo muy, muy sencillo. Sí. Yo empecé a escribir, ¿viste? Con una Olivetti 22, ¿viste? No sé si, bueno, para los más jóvenes no saben lo que es eso. Pero sí, sí, tengo recuerdo de las máquinas. Y entonces yo tenía, que, viste, mis primeros libros, yo tenía realmente que escribir una cosa y pegar arriba y al cabo de un tiempo, que estaba todo pegado, tenías que escribir de nuevo a la página. Claro. Yo estoy chocho de tener un tratamiento de texto. Sí. Simplemente la máquina me sirve para seguir mi proyecto, ¿entendés? Hoy en día la gente, todas las aplicaciones que vos evocabas antes, la gente se pasa el día explorando los posibles de la máquina, ¿entendés? No usa los posibles de la máquina para seguir su proyecto, sino que la máquina te come, te come la cabeza y el coco. Sí, en realidad se apropia. Yo voy a dar un ejemplo, que soy justamente alguien que se resiste a pensar que estamos hipertegnificados o que si lo estamos, tampoco es tan grave, ¿no? Pensando como alternativas. Yo hace un año no usaba el GPS, ¿no? Me jactaba que conocía la ciudad de Buenos Aires perfectamente y que me orientaba y que no necesitaba el GPS. Hace unos meses me bajé el Waze, ¿no? Conocen el Waze. Yo no conozco nada. El Waze es una aplicación que en realidad es un GPS, pero lo que hace es como dar las alternativas. Si tengo que ir a tal lugar, por más que sepa cómo ir. Una señora española te va diciendo dónde tenés que ir. Claro, te da distintas alternativas. Entonces te dice, si vas por acá vas a tardar 35 minutos, si vas por acá vas a tardar 22, si vas por acá vas a tardar una hora y media. No es que uno no sepa cómo llegar al lugar, sino que como es una aplicación cooperativa, todos los usuarios van diciendo, bueno, está la avenida. Es un urbanismo del rendimiento pleno. Ahí está. Y entonces yo lo que pensaba es que últimamente uso más... Antes lo usaba solamente cuando no sabía llegar. Ahora lo uso todo el tiempo porque lo que trato de hacer es pensar cómo... Yo sé llegar hasta allá, pero a lo mejor si tomo esta avenida, que no me conviene y tendría que tomar la otra. A lo que voy es que en realidad las aplicaciones... Doy el ejemplo del Waze porque sé que dependo mucho del Waze. Muchas veces lo que yo me pregunto es si esas aplicaciones en realidad lo que hacen es, como vos decís, te terminan como comiendo incluso la creatividad. Porque además el GPS lo que tiene es que a mí personalmente, y lo he hablado con otras personas, me obtura la capacidad de orientarme. Como yo sé que el Waze me va a llevar, pierdo la orientación. Además te perdés de pasar por una calle porque te gustan los árboles de esa calle. La verdad es que nosotros hicimos un estudio neurológico durante tres años con el GPS. Mirá. Porque yo lo que quería era ver qué pasaba, después del trabajo con el implante coclear, yo quería ver qué pasaba con la hibridación, con máquinas no intrusivas. Sí. Entonces yo tomé las máquinas más corrientes del cotidiano, el celular, el GPS, qué sé yo, para ver qué pasaba con esa promiscuidad. Y bueno, el GPS te digo, el GPS por supuesto que tomamos... Ahora está en el celular, esta aplicación es un GPS dentro del celular. Tomamos dos grupos, un grupo testigo que no pasaba nada, que era un grupo de choferes de taxi que empezaban a manejar en Londres, y un grupo en París, porque son dos ciudades laberínticas. El grupo de París empezaba a manejar con GPS. Te lo doy un cortito. Al cabo de tres años, todos los miembros del grupo de París tenían los núcleos subcorticales que cartografían el tiempo y el espacio atrofiados. Ah, está bien. Todos atrofiados. Es una hipótesis que yo la tenía sin haber hecho el estudio. Viste, una atrofia que... Entonces los colegas me preguntaban, de un punto de vista ético, pero ¿es reversible? Y yo decía, qué sé yo si va a ser reversible, porque de todas maneras, los choferes de taxi no es que van a... Después de los tres años de la experiencia van a parar con el GPS, ¿verdad? Pero los núcleos subcorticales que se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio, o sea que es una especie, viste, de... Pero la pregunta es, esos choferes que tienen atrofiada esa función... Esas funciones, porque son muchas... Esas funciones. No tienen desarrolladas otras, entonces cuando vos hablás del bicho, ese nuevo bicho no tiene las capacidades... Me da un poco de vergüenza porque son términos que no manejo, pero algo así como si tienen atrofiadas esas capacidades cerebrales, pero a lo mejor tienen desarrolladas otras capacidades cerebrales. Claro, eso es lo que pasa normalmente en la coevolución entre especies, ¿ves? En la coevolución entre especies lo que pasa es que vos... Son los dos mecanismos de base de la neurofisiología, de todos los bichos con aparato nervioso, ¿no? Con sistema nervioso. Vos delegás funciones y reciclás la zona para hacer otra cosa. Eso es en la coevolución entre especies o especies y ecosistema. En el caso de las máquinas, no. En el caso de las máquinas no hay... Reciclamiento. No, no hay reciclaje de la zona, porque lo que pasa es que es como sentido único. Claro. Es el sentido único. Cuando... Bueno, lo más estudiado fue la coevolución perro-hombre, ponele, ¿viste? Entonces se vio como lo que el perro se ocupaba, el hombre no se ocupaba y qué sé yo. Eso, por ejemplo, permitió que el hombre hablara. Claro. Entonces la coevolución es una coevolución con delegación mutua de funciones. Entiendo, por ejemplo. Con el GPS, en realidad, es una delegación a sentido único. Pero te digo, yo todo el libro anterior que saqué, que salió en PAIDOS, ¿viste? Se llama Cerebro Aumentado, Hombre Disminuido, ¿viste? Para hablar de eso. Todo el libro yo cuento qué pasa con la memoria, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, qué pasa con los chicos que apretan botones y tienen el resultado, ¿viste? Yo cuento todo eso y todo eso lo que dio es que realmente, bueno, sí, va en el sentido de una simplificación, para decirlo de una manera así, una simplificación del cerebro. Bueno, pero la sorpresa mía fue cuando yo saqué el libro que salió acá, en Italia, en Francia, o sea que lo confronté con investigadores de varios países, para decirlo así. Yo pensaba, ¿viste? Que me iban a decir, ah, Miguelito, esta investigación le falta tal item, ¿viste? Yo me la esperaba porque son de muy mala leche los colegas, ¿no? Para nada. Todos me dijeron, sí, qué bien, qué bien. Y la respuesta unánime fue, ¿y? ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es el problema? Decían, no veían dónde estaba el problema. La perspectiva actual es una perspectiva de hibridación al sentido de dependencia. ¿Te cuento? O sea, lo que dicen los colegas es, bueno, si en el mundo de mañana los chicos no podrán más hacer una raíz cuadrada, ellos. Nosotros no podremos más ubicarnos en el tiempo y el espacio. Y estaremos absolutamente... Dependiendo. Sí. Y que eso no... O sea, la perspectiva de la investigación hoy en día, a 99%, ¿viste? O sea, la gente como yo que trabajo sobre la regulación, sobre la singularidad de lo vivo, somos una minoría total, ¿viste? Pero, en realidad, la perspectiva actual es que, lo que vos citabas, este autor que yo no conozco, que decía, bueno, ¿y qué pasa con el hombre? Dentro de los investigadores técnicos científicos y dentro de los consumidores, no les importa un pito eso. ¿Te cuento? O sea, que el hecho de que nosotros vamos hacia una sociedad de dependencia de las máquinas, vamos, es un chiste, porque la macroeconomía funciona solamente así, con Big Data, ¿ves? Sí, sí, claramente. O sea, la cuestión es que el hecho de delegar nuestra existencia hacia el funcionamiento en la gente que está haciendo el mundo, que no somos nosotros, ¿viste? No le resulta un problema. ¿Y sería, por ejemplo, un proceso homologable al descubrimiento del fuego? Quiero decir, ahora nosotros no prendemos el fuego calentando eso, sino que usamos fósforos. Esa dependencia... Es homologable a la escritura, por ejemplo, ¿ves? O sea, porque la digitalización se encuentra antropológicamente en la línea habla, escritura, digitalización. Claro. Porque, ¿viste? Son como tres niveles de desterritorialización, de descorporización. ¿Por qué? Porque vos, con el habla, los porcentajes son cuánto porcentaje de información indirecta tenés, o sea, que no tenés que hacer la experiencia, ¿verdad? Con el habla se calcula, pero es un cálculo, porque no conocemos humanos sin habla, ¿verdad? Exacto. Entonces, con el habla se calcula que la especie humana pasó a 50%. Un mono, un chancho, una rata, que son los mamíferos más inteligentes, pueden tener hasta 10%, por ahí, de experiencia indirecta. Con el habla 50% es un cálculo. Con la escritura no es un cálculo, con la escritura es 70%, porque tenemos poblaciones... Sí, 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 analfabetizadas. ...analfabetizadas, que no tienen la escritura y tenemos re-analfabetización. Claro. 70%. O sea que, con la escritura, 70% de tu experiencia de vida es una experiencia de información y no de conocimiento. ¿Viste? Y con el mundo digital es 90-95%. Claro. Con un problema, con un problema que es que hay una diferencia entre estar informado y conocer. Porque conocer significa que cuerpos situados, ¿entendés? Entonces, bueno, con la escritura lo que hubo fue un sistema de regulación, ¿ves? O sea que, que inclusive pasa por la desconfianza hacia el escrito. Claro. ¿Ves? Sí, está escrito, pero qué sé yo, ¿entendés? O sea que, claro, pero la escritura en la Mesopotamia son 4.000, 5.000 años, ¿entendés? O sea, icono digital, hay esta rapidez, esta rapidez que hace que la gente está totalmente, ¿viste? Como si ya el famoso libro de Paula Sibiria ya fuera una realidad, ¿viste? Posto orgánico, ¿no? Sí, sí, sí. La gente está ahí y le llega la información a la terraza. El problema es que la información que llega a la terraza no solamente no te potencializa, sino que desde el punto de vista neurofisiológico, tener información no vivida es un mecanismo de inhibición del acto. Claro. ¿Ves? Ahí hay una cuestión, digamos, que son las derivas éticas y subjetivas, ¿no? De esta dimensión técnica de la que estamos conversando. Yo me venía a la cabeza imágenes de la vida cotidiana. Por ejemplo, en un colectivo, una chica tiende el teléfono y repite una y otra vez, estudia mil. Estudia mil, estudia mil, al mismo tiempo... Con lo cual miente, porque el colectivo pudo ir rápido. Claro. Pero en definitiva tiene que ver con eso. Tiene su cabeza, exactamente. Por un lado está como ostentando, digamos, una sobreocupación, pero al mismo tiempo con cierta histeria de estar quejosa, digamos, al respecto, como cualquiera de nosotros. Es lo que decíamos antes, esta histeria... Es estar a mil. Un amigo que me dice, esta semana escuché la discografía de Spinetta entera, ¿no? Y, en definitiva, cuando nos metemos en las redes, también Facebook te dice que tenés casi como Roberto Carlos, un millón de amigos, y otras redes sociales también. ¿Qué es eso de mil? Yo la sensación que tengo es que nada que sea por mil entra en un cuerpo. Y en ese sentido creo que hay algo, una idea de Miguel, digamos, que rescato, que es el concepto de dislocación. Me resonaba a la dislocación, digamos. Es decir, perder la pregunta de qué es lo que un cuerpo se puede bancar, qué es lo que un cuerpo puede experimentar, qué significa ser una experiencia. Eso está en crisis, me parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que las redes sociales lo que instauraron... Igual hablar de redes sociales, lo que hicieron las redes sociales somos nosotros en las redes sociales. Eso está claro, ¿no? No viene el fantasma malo de las redes sociales y nos hace a nosotros que éramos humanistas, que estábamos en contacto con la naturaleza y vienen las redes sociales malas, malas, y nos obligan a quedarnos adentro de nuestras casas tuiteando o posteando fotos. Pero gran parte del efecto de las redes sociales fue crear una nueva forma de pensar la experiencia. Yo, mientras vos hablabas del tema de esto, de verdad, de aprender la experiencia en tanto cuerpo, que también es un error suponer que la virtualización del mundo... La posibilidad de que vos subas un colectivo y que puedas tener una conversación telefónica ya habla de una especie de virtualidad, porque cuando nosotros éramos chicos había que llegar a algún lugar para poder hablar por teléfono. La posibilidad de que yo pudiera escuchar la conversación telefónica de alguien y que además me volviera tan indolente que no le prestara atención, porque no sé si viaja mucho en colectivo y escucha muchas conversaciones telefónicas, pero gran parte de las conversaciones pasan desapercibidas porque uno está como indolente hacia esos estímulos. Yo lo que pensaba es que las redes sociales construyen una nueva subjetividad y una nueva manera de pensar al cuerpo. Por ejemplo, a lo mejor vos lo sabés mejor que yo y me podés desaznar un poco, pero hay muchos psiquiatras que, por ejemplo, han analizado los efectos depresivos o al revés en relación a los likes. Yo subo una foto y si la foto no tiene likes, genera depresión. No sé si eso... Yo no leí ningún estudio concreto, pero he escuchado muchos... No, pero es muy sencillo, es el circuito dopamínico. Exactamente. Y eso produce efectos... A lo que vos ves que eso produce efectos sobre el cuerpo. O tener el celular adosado muchas veces genera el efecto del miembro fantasma cuando uno no lo tiene. Entonces, que eso es una nueva manera de pensar el cuerpo y la experiencia sobre el cuerpo. Había un filósofo italiano que decía el telefonino, encima le dicen telefonino con cariño, el celular le cambió el gesto a los italianos. Puede ser, sí, sí. Bueno, de hecho, no sé si es verdad o no, pero yo hace poco vi una foto del metro, no sé en qué gran ciudad, que decía... Había dos escaleras. Entonces, una decía para textear, for texting, y la otra decía no texting. Como, bueno, si vas mandando mensajes, subí por acá. ¿Por qué? Porque lo que haces es no mirar para adelante, entonces eran escalones más anchos y permitían que la gente fuera a una velocidad y los que están apurados, que les molesta, que vayan a... O sea, que también está hablando de formas de pensar al cuerpo. Bueno, no sé si vieron los semáforos en retiro que están en el piso. En retiro, cruzando el libertador, hay unos semáforos que están en el piso. Entonces, si vos vas mandando un mensaje de texto, podés ver si están rojo y negro y que no te lleves por delante. Que no te pise por el tío. Exactamente. Con lo cual, creo que hablar de un nuevo cuerpo en este sentido vale. Una nueva manera de pensar la experiencia del cuerpo, esto que vos decías antes. Bueno, con toda la promesa transhumanista de que... Vos sabés que uno de los problemas centrales hoy en día en la investigación científica es que casi nadie, no digo nadie porque yo soy y hago parte de los investigadores, pero casi nadie piensa que hay una diferencia cualitativa entre el mundo algorítmico, es el mundo digital, y el mundo de lo vivo. Entonces, en realidad, el proyecto de cambiar la base, cambiar el soporte orgánico, por otro tipo de soporte, el ciborgue, o sea, con todos los delirios transhumanistas, pero que hoy en día, yo los califico de delirios, pero a mí entonces me califican de bioconservador en Francia. Dicen, Miguel es bioconservador, porque yo digo que no, que... O sea, por ejemplo, me enfrento con los transhumanistas, investigadores científicos, que hablan de la muerte de la muerte. Entonces, vos te imagino, yo me encuentro en Francia en situaciones totalmente ridículas donde yo tengo que ir a hablar y decir por qué se tenemos que morir. Entonces, parece estúpido, ¿viste? Inclusive a mí me pasó una vez, era en Marie Curie, porque ellos siempre hacen las cosas en las universidades científicas para... Antes de hablar yo viví una cosa, había un tipo que estaba hablando sobre la muerte de la muerte, qué sé yo, y otra investigadora que decía, bueno, pero eso acá es un problema porque tendremos derecho de morir en sociedad transhumanista, ¿no? Y cuando me tocó hablar yo estaba como ya, viste, desubicado, ¿no? La pregunta, ¿tenemos derecho a morir? Claro, es una pregunta absolutamente actual en Estados Unidos, en la Silicon Valley, ¿viste? Es una pregunta, o sea, ¿tenemos derecho a tener límites? Y entonces yo cuando empecé a hablar dije, bueno, esto me rejuvenece muchísimo porque parece que tuvieron las urgencias psiquiátricas, ¿viste? La última vez que yo había escuchado a alguien decir, yo quiero tener derecho a morir, ¿viste? Y en realidad es un problema porque es un problema, de un punto de vista epistemológico, ¿viste? Que no hay diferencia, en francés existe una diferencia muy clara para decir límites y bornes, ¿no? O sea, límites, el límite y bornes es lo que limitaría o confinaría, ¿verdad? Como un deslinde, un... O sea, el confinamiento, ¿viste? Es lo que, por ejemplo, si vos le atás a una paloma el ala, vos lo estás confinando porque le impedís de hacer lo que puede hacer. El límite no, es el famoso texto de Kanton donde él dice, hablando de Platón, no hay burlándose de Platón, dice, se porta como esa paloma que dice que si no existiera la resistencia del aire, podría volar mucho mejor. Claro. Entonces dice, oh, el aire me molesta. Bueno, ese es un límite. Un confinamiento sería atarle el ala a la pelota. Turarle, claro. Entonces, hoy en día la tecnociencia y la investigación se comporta como si todo fuera confinamiento, ¿entendés? O sea, como si, de última, morirse, envejecer, ser sexuado, cansarse. Todos esos son confinamientos que no ven por qué nosotros... Nosotros, y te aseguro que es, digamos, cuando uno sale del medio técnico-científico, más o menos, hay un buen sentido. Pero en el medio técnico-científico, yo como paso por una especie de cosa un poco rara, ¿quién le pagará a este? Porque yo trato, con todo mi laburo, trato de decir que no, que los medios de regulación, la muerte, envejecer, que se yo... Bueno, las distintas clases sociales, el tipo que vive en la villa no tiene ningún tipo de acceso a no morirse, por ejemplo, ¿no? No, por supuesto que el proyecto transhumanista es un proyecto de apartheid, ¿no? Sí, sí, a la no eugenesia podríamos... Sí, es eugenístico y ultraclasista en ese sentido, ¿no? Porque vivir 400 años, como dice Loranda Alexandres, ¿no? Uno va a tener que tener mucha plata para poder vivir 400 años. No, no solamente... Pero además hay un problema ético y epistemológico de fondo. Si vos ponés de 400 años, yo no sé 400, pero ellos están hablando de no morir, ¿verdad? O sea, ellos tratan de encontrar cuáles son los mecanismos de la muerte. Digamos que eso es un poco, está bien, poco importante. Lo que sí ellos pueden, capaz, que yo no puedo decir científicamente es imposible, pero capaz que ellos pueden alargar el ciclo de vida muchísimo. ¿Pero qué significa? Significa que para que un chabón viva 400 años, se come la mitad de África, ¿entendés? Entonces es inevitablemente un proyecto... Pensar un elitista o... Por eso, viste, te decía que del lado de existir está el conflicto. En el sentido de que en el funcionar hay algo que... Sin conflicto, ¿verdad? Y sin envejecer. Yo me quedé pensando en esto que hablábamos, fuera del aire, en relación a que la nueva forma de envejecer de cierta... No podríamos hablar de clase social, pero de cierto grupo, es, por ejemplo, las cirugías estéticas. Entonces uno ve una persona de 60, 70... 70, todavía somos jóvenes. 70 años que la piel se arruga, gente con la cara muy estirada. Entonces siempre decimos que la nueva forma de envejecer es el botox y esas caras imposibles, ¿no? Esas caras con gestos imposibles. El telefonino modifica el semblante, las nuevas tecnologías aplicadas al cuerpo también modifican el semblante, porque son expresiones artificiales que en la vida real serían imposibles, ¿no? Esas bocas, esos ojos abiertos o lo que fuera. Entonces también podríamos pensar que ese semblante da cuenta de esta forma de funcionar, no de existir. A lo mejor es una mirada muy humanista la mía, o muy conservadora, pero cuando te ves al espejo y no reconoces esa cara que envejeció, ¿quién sos? ¿Qué haces? No, como si ya no hubiera máscara en la propia cara, digamos. Hay una negación de la máscara por la máscara, digamos. No es una paradoja. No es humanista, yo creo que es unos ejes invariantes de la vida, ¿verdad? O sea, lo vivo como lo que cambia en permanencia, te cuento, o sea... Vamos a ser claros, a mí ni a ustedes les gustaría envejecer y convertirse en viejos decrépitos, porque a todos somos coquetos, en mayor o menor medida, y yo me hago la canchera y digo, esas caras imposibles, pero está claro que yo dentro de unos cuantos años y veo que la cara se me cae, no me va a gustar. Y tampoco voy a decir, jamás me haría nada, por ahora no. No estoy... Debe decir, yo voy a envejecer así, voy a tener canas, no me voy a teñir, no me voy a cobrar con la comida, no voy a hacer gimnasia, no me va a preocupar nada porque yo quiero morirme como la naturaleza lo dicte. Nosotros envejecemos de una manera determinada y probablemente nuestros padres a nuestra edad eran distintos porque la forma en la cual nosotros envejecemos está en relación a las tecnologías y a las posibilidades que tiene el cuerpo. Pero hay un lugar, otra vez, a lo mejor es esta palabra que vos usabas, hay un límite que no tiene que ver con el confinamiento, sino con esa delgada línea que hace que uno envejezca en función del año 2018 y que uno se transforme en algo que no... que está desajustado con, no sé, con un proyecto vital. Pero, mira, yo hice un libro que salió en Italia, ahora va a salir solamente en Francia, que es sobre la vejez. Yo le puse como título una frase de los surrealistas que dice habrá una vida antes de la muerte, porque si todo el mundo se ha preocupado de una vida después de la muerte, entonces los surrealistas dicen habrá una vida antes de la muerte. ¿En realidad de qué se trata? Se trata de que no hay más diferencias generacionales, ¿entendés? O sea, los viejos tratan de estar en el viento, ¿viste? Entonces estar en el viento significa estar pegado a máquinas y tratar de funcionar, saber usar las máquinas. O sea, si vos envejecés y decís yo no sé cómo se usa esto, entonces queda mal. Pero los jóvenes tampoco tienen derecho a ser jóvenes, porque ser jóvenes significa justamente disfuncionar. Claro. Ser joven significa tomar riesgos, ser joven significa no agarrar atajos, sino a ser al contrario, ¿viste? A ser vericuetos. Entonces, en realidad, el mundo del funcionamiento es un mundo que se ataca a lo propio de la vida, que es este devenir permanente. Está prohibido ser viejo, es cierto, pero está prohibido ser joven también. Y yo pienso que entre los dos, los más aplastados son los jóvenes. O sea, hay un terrorismo antijóven, se le dice a los jóvenes. Yo trabajé durante varios tiempos en psiquiatría del niño y del adolescente, ¿verdad? Y yo veía como poco a poco la inducción para que el chico estudie era vas a ser desocupado más tarde, ¿verdad? O sea, este asunto de que los chicos no tienen que tomar riesgos. Claro. Pero chicos y jóvenes que no toman riesgos están en peligro, porque es como el bebé que está en la bull, como se dice, los bebés estos, que no tienen sistema inmunitario. Entonces nuestra sociedad no permite a los jóvenes, sobre todo, ahí empieza la cosa, no se permite al joven que explore sus potencias, ¿verdad? Un joven que vive GPS, ¿verdad? Como metáfora, digamos. Un joven que vive GPS, un joven que no se imagina más cómo salir a la calle si no tiene su celular para, en todo caso, estar conectado y qué sé yo. Y que mañana, no pasado mañana, mañana va a tener la chip y el celular subcutáneo. Para que los padres sepan dónde está. Por supuesto, y porque si no el seguro no te paga si tenés problemas, qué sé yo. Ese joven no es un joven, ¿verdad? Entonces es cierto que nuestra sociedad es una sociedad que tiene viejos, pero no tiene ancianos. Y tiene cuerpos jóvenes, pero no tiene jóvenes, ¿verdad? Y ser joven significa eso, ser joven significa explorar los posibles, tomar riesgos. Seguimos hablando de una clase social determinada, ¿no? No, yo pienso que eso, desgraciadamente, es global. Sí, de hecho el coaching, digamos, y todas estas técnicas de sí contemporáneas que justamente en alguna medida lo que intentan hacer es entrenar para rendir mejor en la sociabilidad, en las instituciones, en el trabajo, en las entrevistas laborales. Y lo que se le reprocha a los jóvenes es justamente no coacharse, porque cómo te vas a mandar solo. Esto ocurre, digamos, transversalmente, en el caso de que yo que laburo en la universidad del conurbano, si vos lo ves, digamos, en estudiantes de barrios populares, y lo ves también en chetos, digamos, que trabajan en la gestión de este gobierno, y todos están coachados. Ponerle, por ejemplo, suponente, cuando la gente, yo trabajo mucho en la periferia de París con un dispositivo que inventamos que se llama Laboratorios Sociales. Entonces, laburamos con los condenados de la tierra, como diría Fanon, ¿verdad? O sea, los migrantes, qué sé yo. El asunto de hacerlo funcionar también existe ahí, porque la gente que yo veo, los militantes o la gente de buena leche que va ahí, ¿viste? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, tenés que funcionar, tenés que funcionar, ¿verdad? Tenés que insertarte en el sistema. Tenés que insertarte. Y, por ejemplo, ¿qué pasa en Francia? Hay coaching de izquierda, sería. Claro, coaching de izquierda. Qué linda categoría. Acá, ¿qué pasa en Francia? Pero acá pasa lo mismo. Le dice, para integrarte, tenés que desintegrarte en tus afinidades electivas, en tus raíces, ¿entendés? Entonces, la verdad que, es para decirte un poco, porque decías, ¿de qué clase social? De toda clase social. O sea, hasta el último negro africano indocumentado, árabe indocumentado en París, hasta el más fino del barrio 16, todos, de manera diferente, le están proponiendo funcionar. Claro. Al negrito o al árabe le proponen funcionar porque, ¿te das cuenta? Si vos llegás a ser barrendero, está funcionando, y al otro lo hacen funcionar a otro nivel. Pero, ¿hay una cosa común? Sí, sí, entiendo. Ese sería el zócalo común. Eso, eso explica el... No existen, no existen, porque existir es el conflicto, existir es las afinidades selectivas, es la pedagogía de competencias. Sí, 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 sí. Es la pedagogía de competencias. La meritocracia. La meritocracia. Eso explica un poco el voto aspiracional, ¿no? Nos estaríamos yendo un poco de tema, pero explica un poco el voto aspiracional. La idea de, justamente, la meritocracia, vos tenés estas posibilidades y si no progresás es por tu culpa. Ahora, ¿cuál es el sustrato antropológico de esta nueva meritocracia? Porque si no es ese individuo que imaginó el protestantismo, ¿no? Es decir, pensaba, digamos, en los trabajos sobre Big Data y los estudios que tienen que ver con los modos de interpelar hoy, que no van hacia un sujeto con interioridad, un sujeto ni siquiera cartesiano, sino más bien a una especie de agregado de partes, como dice Miguel en el ángulo de sus libros, de micro comportamientos, de decir, ¿dónde está el corte y dónde está la unidad? Pareciera que hay una especie de unidad de gestión. No, desde mi punto de vista, el cambio antropológico que estamos viviendo es la transformación del individuo, del individuo de la modernidad, egoísta, todo lo que uno quiera, en perfil. O sea, perfiles cada uno de nosotros como un agregado no orgánico de comportamientos, tendencias, pero vistas desde un exoesqueleto, ¿verdad? O sea, nosotros nos vamos transformando en perfiles. ¿Por qué? Porque la evaluación, por ejemplo, Angélica escribió un libro muy interesante, de un trabajo sobre la evaluación, la tiranía de la evaluación, ¿verdad? Los likes que vos evocabas antes, ¿verdad? O sea, cada vez más yo me vivo como con un scan afuera, una evaluación permanente. Y en realidad es muy interesante ver cómo esta dislocación de todo funcionamiento orgánico, o sea, integrado, en micro comportamientos y funciones, ¿verdad? Eso hace que nosotros nos transformemos en un perfil, ¿verdad? Yo quiero ser un perfil, yo no quiero tener una interioridad, porque toda interioridad es sospechosa para mí mismo, ¿verdad? O sea, todo lo bueno es visible y todo lo visible es bueno. Y lo que no es visible, hasta a mí me preocupa, porque lo que no es visible en mi cuerpo es un cáncer, es perverso, ¿ves? O sea, también es la imagen, ¿viste?, necesaria para esta sociedad del pedófilo y el terrorista. Claro, sí, la dark web en realidad es como la internet profunda donde aparece lo más oscuro. Paula Sibilia tiene, ella tiene un libro escrito sobre las escuelas, sobre nuevas redes y escuelas, y ella tiene esa hipótesis justamente. Sí, lo leímos, sí, lo leímos. Sobre esa idea de que no hay interioridad, no hay dónde huir. Claro. Ella lo plantea como un elemento negativo, pero en realidad es como la no cuarta, la no cuartada es tranquilizador. Si yo no tengo cuarta, todo lo que vos ves, soy yo. No quiere, no quiere. Es, por ejemplo, cuando sacamos con Angélico un libro sobre el telefonino, ¿no? Sobre el portable, como se llama en Francia. Angélico lo presentaba, qué sé yo, una vez en la tele, y le dicen, entonces ella decía, bueno, es este panóptico, todo visible. Y entonces la pregunta, inevitable, había el periodista de un panel, ¿no? O sea, entonces dice, pero si yo no tengo nada que esconder, ¿qué me importa que vean? Y ese es el perfil, ¿no? O sea, si yo no tengo nada que esconder. Igual quiero volver a una hipótesis que cada vez la voy corroborando más, que es, es cierto que vivimos una sociedad de la transparencia, como vos decís, ¿no? Está todo a la vista. Y al mismo tiempo hay una especie de, yo lo veo representado como una especie de soga que tira a una especie de nostalgia humanista que no existe, que tiene que ver con, habrán visto una película que es, creo que hay una versión italiana y una versión francesa, y era una obra de teatro que se llama Extraños Desconocidos, no, Perfectos Desconocidos. Perfectos Desconocidos, no. Es un argumento, no voy a usar más las palabras acá, pavote, de un grupo de amigos que se juntan a comer, parejas, un grupo mixto, donde proponen un juego. ¿Cuál es el juego? Pongamos los celulares sobre la mesa y todo lo que aparezca va a tener que ser compartido, ¿no? Bueno, obviamente que empiezan a aparecer los amantes, los secretos, lo que sea. El argumento, porque digo que es pavote, porque habla como una especie de nostalgia del humanismo, como si, o que nuestras vidas fueran muy apasionantes y que hay mucho para esconder. Y yo creo que... Yo estoy de acuerdo con vos, yo estoy de acuerdo con vos, porque aparte te imaginas que mi misogénia, ¿viste? Total, como diógenes del, ¿viste? O sea, más amo mi perro. Los cínicos, sí, sí. O sea, con 30 años de psiquiatría y psicoanálisis, adoro al perro, al gato, al gloro, ¿viste? Y a los humanos me cuesta. Claro. Claro que no. Claro que toda idea estúpida, realmente estúpida. Esa configuración de que tenemos unas vidas... Como era tan fantástico. O sea, la cuestión no es decir, mirá antes, cuando de manera lobotomizada estaban todos comiendo, mirando la televisión, ¿cómo era más interesante que ahora que están tocando? El asunto no es ese. Para nada, ¿viste? El asunto es realmente cómo hay una transformación del humano y de lo vivo, ¿verdad? Y hay que comprender esta transformación, no con una visión nostálgica de cómo era mejor ser un tarado delante de la tele, ¿verdad? Sino comprender en qué la vida está amenazada, ¿entendés? O sea, yo pienso que todo pensamiento de la emancipación, ¿viste? Por eso yo, las teorías descolonizantes me interesan en un cierto sentido, en otro sentido no. Porque vos descolonizás y no sale nada, ¿entendés? Es la idea de que si yo te descolonizo... Y es una especie de ideal de hombre emancipado. Claro, si yo descolonizo, ¿qué emergerá? Y yo digo, no, mirá, digamos así, yo como investigador, y no me hago amigos cuando digo esto, es decir, mirá, acá se trata de que haya una masa crítica suficiente que proteja la vida en distintos sentidos, ¿verdad? Que evita la destrucción ecológica, que evite la destrucción de poblaciones enteras. Basta que haya la posibilidad de actuar así, para que la gente pueda seguir siendo tan estúpida como antes, pero viva. Claro, está bien. O sea, me parece que capitalizar, interiorizar el fin de los grandes relatos, no significa decir, viva la pepa y que todo se destruya. Sino significa decir, hay problemas reales, hay problemas reales, el neoliberalismo es un problema real que está totalmente capturado por la digitalización, etc. Bueno, ¿cómo se lucha contra eso? Pero luchar contra eso, no con la idea de que o vamos a ser tan boludos pero bien como ayer. O autónomos absolutos. La idea es decir, ¿cómo la gente podrá ser tranquilamente estúpida? Podemos todos ir siendo tranquilamente estúpidos, pero seguir. Porque el problema ahora es que si seguimos así, no vamos a seguir. No, no, claramente. Y porque además hay una idea de, otra vez, de que la técnica nos va a comer, ¿no? Como una especie de fantasma volviendo otra vez a... Y un catastrofismo y una escatología casi, ¿no? Claro, exacto. En ese sentido yo creo realmente por el lugar, un poco más así, un poco capaz también que induce error, ¿no? Entre los demógrafos, los antropólogos, los técnicos, toda la gente que yo veo, biólogos, ¿verdad? La diferencia que tienen es la fecha del apocalipsis, ¿verdad? O sea, sí hay algo... Viste, o sea, nosotros comparamos la Guerra Fría y la época actual. En la Guerra Fría se decía, si algo anda mal, todo se va a la mierda. Ahora se dice, si nada anda mal, todo se va a la mierda. ¿Entendés? O sea que, sin ser apocalíptico ni profeta de nada, es cierto que hay algo acá que va a haber que encontrar los medios de resistencia, de transformación, ¿verdad? Pero una vez más, no en aras de una sociedad donde todos sean creadores, filósofos y copoetas, sino así, para que podamos seguir siendo tan estúpidos como ahora, reproduciéndonos y que la vida continúe. Eso es lo que está en peligro hoy. Lo que está en peligro hoy es cómo mañana podamos... Sí, las formas de reproducción. Claro, eso está en peligro porque realmente el funcionar tecnológico que aplasta la conflictualidad de la existencia, sí pone en peligro la... ¿Qué imágenes del conflicto, entonces, y qué imágenes de lo vivo podemos recuperar, suponiendo que hicimos el duelo del humanismo, y que aceptamos el desafío de una incertidumbre, pero al mismo tiempo de un diagnóstico bastante complejo? ¿Qué imágenes del conflicto? Digo porque el conflicto se lo negativiza o se lo anula, y lo vivo de vuelta, se lo remite a una nostalgia humanista. Entonces, yo siento que ahí hay circulando como imágenes posibles, afirmativas del conflicto y de lo vivo, como alternativas también para dejar picando, digo, para ir cerrando y dejar unas pistas. Yo, una sola cosa, porque Miguel sabe más de conflicto, ha escrito más sobre conflicto que yo, simplemente quería señalar que me parece que una cosa es intentar normativizar y negativizar el conflicto, y otra cosa es que el conflicto sigue existiendo. Entonces, es evidente que ciertos movimientos, como, me voy a meter en un brete, pero igual tiro la pelota y lo dejo hablar a Miguel, los nuevos discursos del feminismo ponen en evidencia una especie de rencor conflictivo, que nada tiene que ver con la historia del feminismo, pero que me parece que esconden, o que ponen en evidencia el conflicto. Doy solamente este ejemplo y te dejo hablar. Muchos de los estudios que se hacen sobre nuevas tecnologías y sobre aplicaciones, es por ejemplo las aplicaciones para conocer gente, ¿no? Tinder, Happn y eso. Y una de las cuestiones que aparece es la idea de que como existe, como el mundo es una especie de supermercado donde uno puede elegir pareja, y es tan fácil en realidad, elegir pareja no, es tan fácil contactarse, una de las quejas, por ejemplo, de ciertos discursos feministas, es que los hombres no están a la altura de responder la demanda, ¿no? Lo voy a... es muy largo, pero yo mientras leía eso, lo que pensaba era que lo que esconde en realidad es esa queja con respecto al hombre que no está a la altura de las circunstancias, que aparece en la aplicación, pero que no está a la altura... o sea, como si yo tuviera la posibilidad de conocer a alguien, pero en el momento en el cual quiero interactuar con esa persona, esa persona no me responde, ¿no? Como si él en carne y hueso no me respondiera a mi demanda femenina. Ahí tampoco. Ahí claro. Entonces lo que yo pensaba es que lo que pone en evidencia es que el conflicto entre el hombre y la mujer, o entre el hombre y el hombre y la mujer, acá no vamos a hacer distinciones, es inmanente a las relaciones sociales e incluso a las formas de reproducción, ¿no? Pero que lo que pone en evidencia es, si yo tengo la posibilidad de conocer a alguien, ¿por qué esa persona no es lo que yo...? No está al nivel de mis expectativas. Entonces me parece que es un muy buen ejemplo para pensar, porque leía como una especie de demanda de estos nuevos... voy a decir nuevo feminismo porque me parece que es un feminismo que construye discursos nuevos, como si descubriera incluso el feminismo, como que pone en evidencia el malestar. Ah, eso iba. Antes no conocíamos a nadie porque, no sé, porque no salíamos... ahora tenemos la posibilidad de conocer a lo que querramos, podemos elegir y sin embargo seguimos solas. Con respecto a eso, es como el... yo voy a ir un poco a la cuestión del conflicto, pero te quiero comentar respecto a esto, ¿no? Hay un deseo de parejas que funcionen, ¿entendés? Entonces, bueno, es seguro que estamos viviendo un momento histórico, que es un momento en ese sentido muy positivo, ¿viste? De que pasan cosas con respecto al rol, el estatus de la mujer... Sí, sí, eso no lo estamos discutiendo. Bueno, también dentro de eso es cierto, ¿viste? De que es muy difícil para un ser humano masculino de tener una erección con un sujeto pensante, por ejemplo, ¿viste? Es muy difícil, ¿viste? O sea, en un momento dado... Sí, sí, en un momento dado aparece el dicho, ¿no? Sí, 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 viste, si el otro es un sujeto pensante y qué sé yo, hay un problema mecánico, ¿viste? Salvo una perversión, ¿viste? Que le guste que sea un sujeto pensante, pero... De que le guste igual. De que le guste igual. Pero digamos que hace falta aceptar un nivel, digamos, ¿viste? De conflictualidad, una cosa, ¿viste? O sea, hace falta no respetarse para coger, porque si no, para decirlo de un punto de vista filosófico... Bueno, ese es el problema, es pensar que las nuevas tecnologías ponen en evidencia que todo está algoritmizado, porque de hecho... Sí, pero es el funcionar, ¿te das cuenta? Pero el asunto, yo quiero decir, para que no me maten saliendo acá, que el no respetarse mutualmente consentido. Está clarísimo, está clarísimo. Mutualmente consentido, ¿te cuenta? Bueno, por lo menos te aseguro que es el mejor método anticonceptivo que hay, ¿viste? Sí, sí, sí. Ahora, el asunto es que las parejas quieren funcionar, ¿viste? Y toda relación erótica o amorosa, todavía menos, se basa en un disfuncionamiento. ¿Te das cuenta? O sea, es el discurso amoroso de Eloisa con Abelardo, ¿viste? O sea, que dice, no es eso, no es eso, no es eso. O sea, es el anti, anti aplicación para encontrar el que te corresponde. Vos tenés que encontrar al que no te corresponde. Y porque no corresponde, ahí inventás cómo hacer. ¿Te das cuenta? Eso también es una cuestión del conflicto. O sea, si no hay conflicto, si no hay conflictualidad, sí funciona, y bueno, es un desastre. A eso me refería con... Entonces, por eso todas las técnicas pornográficas, todo el mambo, para que el pobre tipo tenga una erección a pesar de que está funcionando, ¿verdad? O sea, entonces resulta que los problemas, ¿verdad? Para nuestro pobre género débil, ¿verdad? El sexo débil. Para que el sexo débil pueda seguir teniendo una erección, ¿qué se hace? Se envendan nuevas maneras de funcionar que son la pornográficación de la pareja, bebida como liberación. O no, por ejemplo, las sex dolls. Claro, los sex toys, todo eso. Bueno. Ahora, en realidad, viste, con respecto a cómo una pista de... Yo lo pienso de una manera totalmente otra, nada que ver con el erotismo. Yo veo cómo toda conflictualidad social está tratada de ser aplastada, pero no existen tres posibilidades. No existe o conflicto o enfrentamiento o paz social. Existe o conflicto o enfrentamiento. Los poderes hoy en día globalizados, lo único que saben hacer es gestionar los enfrentamientos, ¿verdad? Necesitan enfrentamientos. Porque la conflictualidad es lo que produce democracia, es lo que produce libertad, es lo que produce protagonismo. Entonces, en cuanto vos te moves, en cuanto el chico le tira una piedra al policía en la manifestación, es terrorista. Entonces, son todos terroristas. Yo en Francia, como técnico un poco, participo y ayudo a los campesinos que arrancan los transgénicos, por ejemplo. Yo voy al juez y le explico qué está bien. Pero ellos están todos considerados como terroristas porque hay una especie de cosa horrible que, de un punto de vista sociológico, histórico, es la muerte de una sociedad, que es tratar de poner como coincidente lo legal y lo legítimo. Estamos en una sociedad terrorista en el sentido de que es legítimo lo que es legal. No, lo que pasa es que entre lo legítimo y lo legal tiene que haber un juego, que es el juego de la conflictualidad. Y el problema es que en nuestras sociedades se pretende que no haya ningún tipo de juego, ¿verdad? Todo el mundo trata de decir, no, yo violencia no, pero ya violencia, cualquier cosa es violencia, ¿verdad? Violencia es levantar la voz, violencia es el mínimo de conflictualidad. Entonces yo, no, la contestación de izquierda, de izquierda, de repente es, nosotros proponemos funcionar todavía mejor. Y la única posibilidad es relanzar territorialmente, territorializar los cuerpos y asumir un nivel de conflictualidad, ¿verdad? Hay que asumir niveles de conflictualidad. Y conflictualidad quiere decir no saber, quiere decir, por ejemplo, cuando vos salís a la calle manifestar porque te están matando, matando, ahogando, qué sé yo, y te dicen así, pero usted, ¿qué propone? Y es ahí donde hay que reivindicar una negatividad pura, ¿verdad? O sea, decir, mire, yo lo que propongo es que usted no haga eso. Y el chiste es ese, el chiste que el poder dice, si usted protesta, tiene que tener una proposición de funcionamiento mejor. Y nosotros tenemos que aprender a protestar como Bartelby, el escriba, ¿no? Diciendo yo prefiero no, yo prefiero no. Y yo creo que tenemos que ir hacia una cultura de la contestación que reintroduzca negatividad y conflicto y que no caiga en la trampa de ser más serios que el que estamos contestando. No somos más serios, ¿verdad? Somos, estamos del lado de la vida. O sea, Sartre hace 800 páginas y concluye, no seamos serios. Hagamos las cosas en serio, no seamos serios. Lo que pasa es que en un mundo hipertecnologizado, en un mundo que se propone funcionar, no proponer nada, sería caer en una especie de... Mira, por la primera vez en Francia, y es en Europa esto, por la primera vez una lucha ha ganado desde hace por lo menos 20, 25 años, que es la lucha contra el aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes. La gente estaba instalada ahí de hace 15, 20 años, ¿verdad? Y estaban instaladas y decían, no, acá en este lugar que tiene una biodiversidad enorme, nosotros no queremos. ¿Y por qué no quiere? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros no queremos, no queremos y no queremos, ¿verdad? Y la lucha ganó. Ganó porque... Por cansancio. Sí, pero aparte ganaron porque no había nada que negociar, no proponían ninguna negociación, no proponían nada superador, ¿verdad? Es una lucha enorme, la pérdida para el poder es una pérdida enorme, no es una pequeña, no es un squat, unos ocupas que ganaron algo, ¿verdad? Yo no quiero hacer de eso una nueva meca, ¿verdad? Es decir, bueno, pero yo creo que existe hoy en día, sobre todo en los jóvenes, una posibilidad de una negatividad y que esa negatividad, eso es mi esperanza, también les permite utilizar de forma transgresiva la técnica, ¿verdad? O sea, la utilización transgresiva de la técnica, no la tecnofobia. Sí, 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 entiendo. La utilización transgresiva de la técnica y la posibilidad de una negatividad, una negatividad que desgraciadamente se manifiesta muchas veces con chicos que se destruyen porque no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren nada y va mal. Pero nosotros tenemos que aprender como adultos, realmente como clínicos, como profesores, tenemos que aprender a ver que hay algo muy importante en todos estos jóvenes que no son solamente vagos, que no quieren hacer nada, que nosotros vemos que en todos los países hay una parte cada vez más grande de la juventud que no funciona. Tenemos que aprender, realmente yo lo digo con 30 años de pedopsiquiatría, de psiquiatría del niño, tenemos que aprender a no ver solamente en el chico que no quiere estudiar, que no quiere estudiar, tenemos que aprender a ver otra cosa que un pibe que no funciona. Si nosotros no podemos hacer eso, no los estamos ayudando. Y lo que está haciendo ese pibe que no funciona, es de manera totalmente inconsciente, de manera totalmente irreflexionada, está pidiendo existir. Y no funciona. Bueno, la vez pasada en el programa dedicado al humor, vimos como el humor describía un arco que iba de la maldición de existir a la gracia de existir. Y esa tensión, digamos, creo que se plasmó hoy también bastante bien, afirmando el conflicto como una posibilidad vital y al mismo tiempo mostrando un camino no tecnófobo para pensar estas matrices sensibles que llamamos técnica o tecnociencia. Justo, vos me dijiste que había que hacer cosas, entonces yo voy a hacer Toby el perro, porque si no, yo tenía el marcador en la mano y no hacía nada. Entonces, bueno, por lo menos antes de terminar voy a hacer Toby el perro, que a mis hijas chiquitas, la grande no, yo no, que les gusta mucho Toby el perro. Espero que a los telespectadores de ATE les guste también. Y a los de no ATE también. Y a los de no ATE también. No se aten. No, es de... Sí, sí, que no se aten, exactamente. Bueno, este es Toby el perro, que existe y no funciona nunca. Ahí va, entonces nos vamos en vivo y en directo con la última obra de Miguel Benazayal. Muy bien.